El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche, le damos la bienvenida al sorteo 6709 Super Astro Luna para este domingo 3 de julio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se cierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, su número es 5206 y el signo es Acuario. Verifiquemos ganadores Super Astro Luna, 5206 Acuario, 5206, signo Acuario, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro. Soy Belastro, que te hace millonario, feliz noche.